La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva difundió este martes una desgarradora carta a todo el país en la que aseguran que sienten que están perdiendo la batalla contra la pandemia de coronavirus. En la misma, médicos, enfermeros, quinesiólogos y demás miembros del sector de la salud remarcaron que se están agotando los recursos para salvar a los pacientes con COVID-19. Solicitada de los profesionales de las terapias intensivas de Argentina. A la Sociedad Argentina, los médicos, enfermeros, quinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos. Enfundados en los equipos de protección personal, apenas podemos respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente. Terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo. Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes. Por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos, que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario. También nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces. Aprendimos a ser resilientes. Pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos, encerrados en la unidad de terapia intensiva, con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, solo alentándonos entre nosotros. Observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes, que con fuerzas trataremos de arrebatarle a la muerte, porque nadie sabe cuándo el virus los infectará. Solo le pedimos a la sociedad que reflexione y que cumpla con tres simples pero importantes medidas recomendadas científicamente. Distanciamiento social, permanecer a más de metro y medio, uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, lavado frecuente de manos, con agua y jabón o alcohol en gel, no aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus porque el virus nos está ganando. Les suplicamos no salir si no es necesario. El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso. Nosotros queremos ganarle al virus, necesitamos que la sociedad toda nos ayude porque no podemos solos. Por favor ayudanos, quédate en tu casa.